En el primer lugar queremos hablar hoy en especial por supuesto para el niño Leiva Vámonos a bailar sabroso Llegó la hora del villano de sabor señores y filmaciones Martínez Vamos a bailar Que suene, que suene, que suene, que suene Con la chela arriba, con la chela arriba Bailando, cheliendo, cotorreando, ay wey Dice Para que la goce, suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Todo el estampónico, aferralos al desvelo Cuarterito, venga boys, leona, perritos El tori, el bote, el cuero, el tinti, el yachi, toda la banda, ay wey Como internacional, sonido campa, y el perro de perro Venga para el perro, venga para el perro Ladrando, bailando, cheliendo, ay wey Que suene, que suene, que suene, ay wey Entre luces y pantallas, y señales, irresistible en la mayor Atenticos y originales Ese, Pechita, Laquita, La Tiny, La Jackie, Besitos Tribal, Tony, Ari, Pino, Rolly Miss Comandante, suene, puro inresistible Así, así le vienes el wey, 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 ahí va, ay no Que el de ese me está pegando, eh Que suene, que suene, si tus lucinas fueras Fueras como la cárcel, luces fueras Cadena serial cárcel, perfecta Para cubrir mi cadena, puro inresistible La Plaquita, Latina, Franchita, el chino, Ariel, Rolly Sonido tribal, ay wey Filmaciones que, ay Martínez, Martínez Grabando, chaleando, cantorreando, ay wey Échale, lores, ahí Wey, yes, wey Ye, ye, ye Que suene Ahí Venga el wepa, venga el wepa Así se vale del palenque Sabroso, ñoño Así le vienes el wey, 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 ahí va Ay no más Que el de ese me está pegando, eh Puro peligroso, pura peligrosa Puro peligroso, bailando, chaleando, cantorreando Y los demás Que ladre Ese Javier Ahí Ese niño le va Javier Sleepy Tony Boy, 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 boy Entregó su amor Suene Ese Mocer Fantástico Kiss Relámpago Marro El Cruzo Trabiasita Asti Smiley Para amor y la técnica Que está Con el amor Chiquis Todos los peligrosos Y peligrosas con quien Por cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día Nos Por cuidar Wey A tres veces y de más Voy a sobra Y reunidas Se mira Pues Desde que nos Unión Y en mi mente Y en mi mente Y en mi mente Y en mi mente Llorando estará Echale el amor Que un día Sabroso Que un día Venga para el niño Leiva Con cuidar El más grandote De la banda Llorando estará Recordando el amor Que un día Nos Con cuidar Una más Que suene Que suene Eh 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 Para la Sobre los Echito Ech 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 Májela Nueve Májela Guachara Suene el bajito Que suene 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 ¡Ahí! ¡Qué chula la guitarra! ¡Dismo suave! ¡Sueve! ¡Oye! ¡Échale al niño Leiva! ¡Dismo suave! ¡Puro peligroso! ¡Puro peligroso! ¡El niño Leiva! ¡El niño de metro y veinte centímetros! ¡Dismo suave! ¡Dice para Javier! ¡Sniper! ¡Tribilín! ¡Antoni! ¡Voy! 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 ¡Relápago! ¡Gadita! ¡El Kiss! ¡Dentora! ¡Borro! ¡Crusty! ¡Ravieso! ¡Raluz! ¡Astic! ¡Gorena! ¡Conjeta! ¡Latrea! ¡Beliza! ¡La chiquita! ¡Ay güey! ¡Ese Jairo! ¡Puro peligroso con Guillén! ¡Quiz! 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 ¡Puro peligroso con Guillén! 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 ¡Sabroso!